Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches. Hola, bienvenidos. ¿Me escuchan? Ok, Jasmine, William, bienvenidos, Gloria, excelente, bienvenidos. Vamos a dar unos segunditos en lo que se incorporan nuestros demás compañeros, ¿verdad? Vamos a esperar a que los demás se incorporen. Bienvenido, Eman. Jéssica, bienvenida. Muy bien, bienvenido. Ya vemos diez. Excelente. Veamos los demás. Andrea, bienvenida. Recuerden activar sus cámaras, ¿verdad? Recuerden que podemos estar siendo auditados y auditadas. Así es que tratemos la manera de activar la cámara, por favor, ¿verdad? Muy bien. Bienvenida, Nadie, Katherine, William, Gloria, ya los había saludado. Allison y Jéssica, bienvenidas. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar entonces con la clase. Ya vemos once. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya vemos once. Quiero ver, doce personas. Hoy sí ha sido el día en que hemos ingresado un poquito tarde, por lo visto. Pero bueno, algunos vienen manejando, otros vienen de trabajar. Yo los comprendo, ¿verdad? Pero recordemos que aunque sea en el celular, ingresemos, ¿verdad? Para que nos cuenten los sesenta minutos. Porque recordemos de que esta cuestión es un compromiso y es por los minutos que estamos dentro de Zoom, ¿verdad? Todo eso se les ve acreditado a ustedes. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Recordarles que el día de hoy estamos trabajando en continuación al tema del día de ayer, ¿verdad? Es listas de validación. Buenas noches, hello, noches. Allison, bienvenida, hablando, hablando Spanenglish. Excelente, muy bien. Bienvenida. Muy bien, entonces, vamos a comenzar entonces con la clase. Como les decía, no me voy a tardar mucho en la introducción, ya que es el mismo esquema de la clase anterior. Jorge, bienvenido. Es el mismo tema, ¿verdad? Si es que lo vamos a desarrollar con normalidad. Además de eso, el objetivo sí cambia, ¿verdad? El objetivo sí. La clase es la número 15 y vamos por lista de validación, parte número 2, ¿ok? Y en la, en el objetivo vamos a ver que se trata de un objetivo distinto y dice, conocer acerca de la herramienta de validación de datos y su aplicación en listas y fechas mediante el procedimiento correspondiente. Pero más que todo, como les digo, nos vamos a centrar en la parte de las listas, específicamente hablando de ella, ¿verdad? Muy bien. Bien, antes de comenzar, vamos a hacer una breve introducción, ¿verdad? Recordando lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a ver las listas de validación en su segunda parte. Y es que, como les decía ayer, podemos usar la lista de validación para restringir el tipo de datos o valores que los usuarios escriben en las celdas. O sea, en otras palabras, lo que estamos tratando, la manera de hacer, es evitar que los usuarios, ¿verdad? Ingresen información equivocada. Como les decía anteriormente, somos seres humanos, ¿verdad? Y podemos equivocarnos y podemos ingresar información no válida. Entonces, eso es lo que estamos buscando con dicha herramienta. Que la información a introducir sea información válida, información que, obviamente, todos nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, por ende, hay que tener ese criterio, ese cuidado a la hora de estar creando nuestras validaciones. Para analizar los criterios de validación, según Excel, bueno, según algunas fuentes, se manejan dos grupos basados en características similares, ¿sí? Dentro de esas están los criterios de número, entero, decimal, fecha, hora, longitud de texto, pero básicamente hay otro elemento en el que nosotros nos vamos a basar, digámoslo así, y es el elemento de la lista de validación, ¿sí? Lo que son las listas específicamente hablando, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya vimos lo que puede hacer la lista de la validación en específico con esos cuantos criterios que están ahí, entonces nosotros podemos crear un libro de trabajo bastante óptimo y que lo podemos compartir, que eso es lo más importante, ¿sí? En este criterio de compartir, recordemos de que a veces nos toca trabajar con diversos compañeros, entonces a veces podría darse el caso en que al compartir un libro, el compañero no sepa qué información va a ingresar. Entonces, por eso es importante que nosotros trabajemos la parte de la validación. Entonces, es importante que cuando usemos la validación, ¿sí? Sepamos de que es porque vamos a compartir un libro y no lo estamos confeccionando por completo nosotros, sino que lo estamos trabajando con otros usuarios y quieren, y nosotros vamos a estipular en ellos, que se escriban datos exactos y coherentes, ¿sí? Cuando nos referimos a datos exactos y coherentes, queremos, se refiere a que sean datos de los que nosotros estamos necesitando ingresar. Imagínense que nosotros necesitamos ingresar un número entre 100 y 999 y alguien pone 2000, entonces no es un valor, ¿verdad? Válido dentro de lo que nosotros estamos estableciendo. Entonces, por eso es que nosotros vamos a crear estas validaciones de datos. Créanme que cuando uno comparte este tipo de archivos de Excel con otros compañeros, es un dolor de cabeza por, ¿se recuerdan el ejercicio que hicimos el día de ayer? Donde poníamos el día, nuestro día favorito de la semana, ¿verdad? Entonces, muchos pusieron diversos días similares, ¿verdad? Pero los escribían de manera distinta. Entonces, eso implica que cuando lo hacemos de esa manera, podemos cometer algún error, ¿sí? Además de eso, la validación de datos puede servir para muchas aplicaciones. Vamos a ver, recordando algunas como las que hicimos el día de ayer. Limitar las entradas a elementos predefinidos en una lista, como los días de la semana. ¿Qué día es su día favorito, por ejemplo? ¿Verdad? Eso lo hicimos el día de ayer. También limitar un rango de valores tanto enteros como decimales. También lo vimos el día de ayer, si se recuerdan. ¿Verdad? Establecimos rangos entre o rangos mayores a para determinar una celda y decir, y decidir, y especificar, mejor dicho, que en esa celda solamente se permitían ciertos valores en ciertos rangos. También vimos lo de limitar las fechas, ¿sí? Vimos un rango de una fecha inicial a una fecha final. Entonces, todo esto y cuanto lo hemos visto, lo vimos con el ejemplo, con el ejemplo de la clase de ayer, para validar. Entonces, hoy nos vamos a centrar nuevamente en la validación, pero esta vez usando una hoja adicional. ¿Qué quiere decir con esto? Que, si bien es cierto, estábamos trabajando con origen en las listas, con un origen que nosotros escribíamos, como es el caso de lo que estamos viendo acá, ¿sí? Vean, aquí lo escribimos, ¿sí? El origen, pero ahora vamos a usar un origen en otra hoja, es decir, que ya no lo vamos a escribir nosotros. Además de eso, vamos a configurar lo que se conoce como los mensajes de entrada y los mensajes de error. Recordando aquí que estamos hablando específicamente de la validación usando listas, ¿ok? Yo espero que ustedes hayan practicado con el ejercicio de ayer, ¿verdad? Y que quedáramos claros con los otros tipos de validación. Realmente, como les digo, el que más se ocupa para hacer más interactivo lo que es una hoja de Excel son las listas, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tratar la manera de crear, como les digo, un escenario para poder usar los mensajes de entrada y los mensajes de error usando listas, ¿ok? De eso es lo que se va a centrar la clase del día de hoy. Como les decía, es que la lista es un ente diferente a los demás, ya que nosotros podemos generar en el origen los diversos elementos que van a aparecer como una lista, ¿sí? Así como lo vemos en este ejemplo. Aquí listamos sábado y domingo. Miren cómo lo muestra la ventana. Y aquí tenemos ya el ejemplo. Una vez que se ha aceptado, ¿verdad? La configuración de los valores de origen. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Recordemos que algunos de ustedes tendrán el separador de punto y coma y otros van a tener el separador de coma, como Karen. Karen creo que tiene este mismo separador que vemos acá. Pero muchos de ustedes podrán ocupar el separador de punto y coma. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a establecer el origen, pero ese origen, este origen que está acá es manual. Entonces, nosotros vamos a ver un origen un tanto más, ¿cómo le podríamos decir? Asistido le vamos a decir, porque nos vamos a ayudar o nos vamos a asistir de una... De una lista en un rango determinado en otra hoja. Continuamos, aquí está el ejemplo que les mencionaba. Y recordar que para algunos casos, la separación o el separador configurado es una coma y para otros el separador es un punto y coma. En mi caso, en mi computadora, es un punto y una coma. Entonces, recordando, ¿verdad? Lo que hicimos el día de ayer, todo esto con respecto a la utilidad que tiene el uso de la validación, ¿sí? Es que nosotros vamos a trabajar, como les digo, configurando o creando las configuraciones de la validación para que se nos muestre un mensaje de error y un mensaje de entrada, ¿sí? Esta información que estoy checando, ¿verdad? En mi tablet es una información que ustedes pueden encontrar en la página oficial de Microsoft, ¿verdad? Si alguien la quiere, pues yo se la puedo compartir sin ningún problema, se lo voy a compartir al final para que ustedes vean que todo lo que yo he mencionado, ¿verdad? Es algo válido. Y obviamente va desde el Office 2016, inclusive todavía 2013, arrastra un poquito, pero desde... Oh, perdón. Esta información ya no es de 2016, es de Excel 2016, ¿verdad? 2013, 2016, 2019, 21 y el Office que está nuevecito, que no sé si lo han escuchado, que es el Office 365, ¿verdad? Que es el último Office que han sacado, que por cierto dicen de que va a desaparecer Office, pero no va a desaparecer de las nueve de la mañana porque eso sería un gravísimo error para Microsoft, ¿verdad? Entonces, ojo con eso que es muy importante, ¿verdad? Y acá tenemos lo que les decía, la configuración, ¿verdad? Yo puedo irme a una hoja y seleccionar un rango de valores y ese que sea mi origen, ¿sí? Vean. Ese sea mi origen de datos y yo lo puedo ocupar fácilmente, ¿sí? Entonces, basta con que nosotros comprendamos el método y también, obviamente, vamos a estudiar un poco lo que son las diferentes advertencias, porque aquí en mensaje de entrada es un mensaje que se va a aparecer en el... En la celda donde nosotros demos clic, ¿sí? Pero el mensaje de error ya es otra cosa. Eso es lo que lo vamos a ver en la demostración. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Con la demostración, ¿verdad? De el día de hoy. Como les digo, no quería tardarme mucho para que pudiésemos considerar, ¿verdad? Lo que es lo del tema de hoy, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir y les, les voy a compartir mi pantalla de presentación con la hoja de cálculo de trabajo que vamos a hacer. Veamos. Voy a mostrarles dos. Vamos a confeccionar dos elementos, ¿sí? Veamos. Muy bien. Voy a abrir un demo tres. Veamos. Muy bien. Entonces, vamos acá. Ok. Les comparto mi pantalla y ustedes me corroboran ahí si se logra ver o no. A ver, aquí está el espectáculo. Ahí está. Abran su libro de Excel, su libro de Excel, pero digital, ¿verdad? No vayan a abrir el libro o el manual porque ahí todavía no. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya abrimos el libro? Me confirman. Vamos a ver si tengo por acá. Muy bien. Vamos a hacer el primer, la primera demostración y luego les enseño la segunda demostración. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar como un pequeño presupuesto. ¿Sí? Vamos a crear un pequeño presupuesto de la siguiente manera. Le vamos a dejar unas cinco filas y vamos a colocar centro. Centro de coste. ¿Sí? Categoría. Previsión del año actual. ¿Sí? Y también vamos a crear la previsión del año, del próximo año. Además, una varianza. Vamos a establecer, fíjense bien, voy a agregar otras, otras celdas acá, un número. Este va a ser solamente, me va a servir de referencia de correlativo. ¿Ok? Uno, dos. No es, no es para otra cosa que para un correlativo. ¿Ok? Uno, dos. En el centro de coste. ¿Sí? Vamos a seleccionar lo siguiente. Fíjense bien. El coste o el centro de coste es un, un, una ubicación. Nos vamos a referir a ella como una ubicación. ¿Ok? Como un, un, un almacén, un centro o un, como le dijeran así. Sí, como eso. Bueno, esta empresa tiene muchas, muchas, este, muchos centros de coste a nivel de, del país. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a validar estas 15 celdas. ¿Ok? Ahora, con categoría, sí, me voy a ayudar de esta otra hoja que está acá. Miren, después van a entender qué hace esta información acá. Ahora, ahorita no se vayan a confundir. Me voy a ir a F y le voy a poner categoría. ¿Sí? ¿Ok? En categoría vamos a poner salario, dos puntos, sueldos regulares. ¿Sí? Salario, sueldos hora, por hora. Porque podríamos tener así, ¿verdad? Luego tenemos un salario, salario por comisión. ¿Sí? Lo podríamos tener. Luego tenemos bonificación, salario. Uy, permítame, gran error. Y nadie me dice. Salario. Veamos qué nos dice acá. No. Vamos a usar salario, bonificación, bonificación. Luego salario. Quiero ver cuál es el otro. Permítame. Vamos a poner impuesto federal. Aquí no dan impuesto federal, pero vamos a poner algunos nosotros. Impuestos AFP. Bueno, no es impuesto, ¿verdad? O si es impuesto. Sí, ¿verdad? Viene siendo un tipo de impuesto al final porque es algo que nos imponen AFP. Le vamos a poner pensión, impuesto, salud, impuesto, vivienda, impuesto sobre la renta. Luego de eso, permítame que se me cerró la pantalla. Sí, luego tenemos. Vamos a poner impuesto federal. Ya lo pusimos. Ahora vamos a poner estatal. Ok. Sí. Vamos a ver. Ok. Salario regular, salario por hora, salario por comisión, salario bonificación. Y eso sería todo. Ok. Muy bien. Ya tenemos categoría. Miren. Tengo esto que está acá. Ahora, previsión del año. Y previsión del año próximo realmente no me interesan los valores. Pero vamos a poner algunos valores, ¿sí? 60,000, 63,578 y acá vamos a poner 60,000. ¿Sí? Ok. Esto es dinero. Mira. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la varianza? ¿Quién me podría decir qué es la varianza acá? La varianza sería la diferencia que existe entre el, la previsión actual y la previsión del próximo, del próximo año, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula o qué elemento podríamos ocupar acá? ¿Díganme? ¿Sí? Cotrans, Fefe, ¿qué? Ah, esos son otros, otras categorías, ¿verdad, Williams? Cotrans, William. Sí, ¿verdad? Gasolina. Bueno, le vamos a poner acá entonces, agregándolo, impuesto. Cotrans, impuesto, Fefe, el de los, estos militares, hay otros, Cefafa, creo que, sí, ¿verdad? Ellos también les, les colocan eso y gasolina, la vamos a poner, gasolina. Muy bien, ese, pero ese es solamente a los militares, ¿verdad? ¿Puedo le vamos a poner, por si sale algún militar por acá? Y PS, Fe, OK. Hoy sí. Seguimos acá entonces. Esto quiero arreglar ahorita, permítanme. Quiero arreglarlo a que se vea así. Ahí está. Con 12, de valor 12. Entonces, la varianza, ¿qué sería, dijimos? Es la diferencia entre la previsión del año próximo y el año actual, ¿sí? Estamos. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Alguien me podría dar alguna idea de qué estamos hablando? ¿Alguien en esta tablita? Aquí es una fórmula, ¿verdad? Vamos a, al año actual le vamos a restar el año próximo. Bueno, es al revés. Al año próximo le restamos el año actual, miren. ¿Sí? Y ahí tenemos el valor en negativo. ¿Por qué es en negativo? Porque según esto, ¿verdad? El valor de la varianza aquí es más lo que se gastó en este año que lo que se tiene previsto. ¿Sí? Vamos a poner acá. Bueno, como les digo, vamos a, primero a validar esta, ¿sí? Porque las tiendas están enumeradas desde el 100 hasta el 250, ¿sí? Entonces yo no puedo escoger una tienda que no esté en ese valor. Entonces, ¿cómo lo valido? Veamos, datos, validación, y aquí le digo valor cualquiera, se lo cambiamos por entero. Y aquí en datos dejamos por defecto el entre, miren. Ahora aquí le ponemos el mínimo y el máximo. ¿Cuáles son las tiendas mínimas y máximas? ¿Sí? Entre 149. Vamos a ver si nos funciona así. Y 250. ¿Quieres ver? ¿Cuántas tiendas les dije? Perdón. Perdón. ¿100 les dije o 150? Creo que eran 150. Entonces aquí le voy a poner 300, ¿sí? Entre 150 y 300 es el centro en el que nosotros le vamos a poner acá la categoría, miren. Ahora le doy a aceptar. Vamos a ver 150. Sí, lo acepta. 300. Sí, sí, lo acepta. 149, no lo acepta. 301, no lo acepta, miren. Sí, ahí estamos bien. ¿Ok? Ahora, con las categorías, sí, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a seleccionar la categoría. Venimos a validación. Ahora, en permitir, le vamos a dar aquí donde dice lista, miren. ¿Se recuerdan que anteriormente poníamos nosotros el origen? Lo digitamos nosotros, ¿verdad? Ahora, quiero que se fijen en esta parte, por favor. Es muy importante que se fijen, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es mandar a llamar los datos que están en la ficha BD o en la hoja BD. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar clic acá, miren. Y vean que la ventanita se me redujo, ¿sí? Entonces, ahora me da permiso de moverme entre las hojas, miren. Le voy a dar clic acá. Y vean lo que voy a hacer. Ahora voy a seleccionar todas las categorías, miren. ¿Sí? Estamos. Ahora, que ya seleccioné las categorías, si ustedes se fijan el valor que está aquí, me lo ha puesto con referencias absolutas. Es decir, que esto no se va a mover, miren. Esto que he seleccionado no se va a mover. Entonces, le voy a dar ahora botón, clic al botón y ahora le doy a aceptar. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Vean, se le agregó un botón, miren, a todas estas, ¿ve? A estas ya no porque no están validadas con listas, pero estas sí, miren. Entonces, aquí yo le puedo cambiar la categoría, miren, ¿ve? Vamos a colocar este que está acá, es un sueldo regular, ¿sí? Vamos a darle doble clic acá para abrirlo un poco más, ¿sí? Entonces, la tienda que yo voy a poner acá es la tienda 150, miren. Entonces, esta tienda 150 está recibiendo o recibió, mejor dicho, sueldos regulares de 63,578 y se ha proyectado para el próximo año darle 60,000. O sea, ¿qué tiene que pasar con este sueldo, con este pago de sueldos acá, de salario? ¿Alguien me podría decir qué tiene que pasar ahí? Tiene que haber una reducción, ¿sí o no? ¿De cuánto? De 3,578, o sea, que es posible que se vayan unos 5 o 6 empleados. O si es posible, quizás unos 10, dependiendo, ¿sí? Muy bien, seguimos. Entonces, esta misma centro de coste va a recibir también, además, un salario de bonificación, porque tiene que recibirlo, porque ya se había dicho, ¿sí? De 18,000 dólares, y el otro año, la bonificación solamente va a ser de 10,000 dólares, ¿sí? Entonces, quiere decir que la varianza, ahora, en esta va a ser de 8,000 dólares. Seguimos, la de 150, la tienda 151, esta tienda solamente va a recibir salario por comisión, va a recibir 70,000, no, perdón. 61,500, y el próximo año se espera que esta baje a 50,000, o sea, que lo que se está haciendo en este caso es bajando los costos previsorios de los salarios, ¿sí? De este mismo, bueno, esta tienda solamente va a recibir pago salarial por comisión. Luego, la tienda 152, por ejemplo, va a recibir solamente salario por hora, y ya se estimó que son 43,560 dólares, y se espera reducir a 43,000, nada más, ¿sí? Entonces, hay algunas horas, pago por horas, que se van a deber tener que reducir, ¿ok? Todo esto lo estamos viendo como un parte del análisis, ¿sí? Vaya, necesito por favor que me confeccionen la tabla, le voy a dar un minutito, por favor, y empecemos a llenar esto, ¿sí? Recordemos que estos valores van a ser desde 150 hasta 3,000, ¿sí? Son las diferentes tiendas. Sí se pueden repetir los centros de coste, porque hay algunos que pueden recibir, inclusive aquí podría poner yo otra vez el 151, perdón, el 152, y decir que también se le va a dar un, se le tiene que sacar un impuesto de salud, ¿sí? Realmente esta tabla la vamos a ocupar, o se ocupa, mejor dicho, cuando un empleador tiene varias sedes o centros o almacenes, ¿sí? En donde él va a ir revisando, inclusive cuando haga una tabla dinámica, esta tabla me puede servir de insumo para una tabla dinámica, fíjense. ¿Por qué? Porque aquí se repiten valores, miren, las 51, las 52, etcétera, entonces van a haber valores que se van a comprometer, y más que todo aquí, el valor de la varianza en la que se va a ir revisando, ¿ok? Podría ser también que en el impuesto de salud, ¿verdad? Digamos que ya se estableció que se va a pagar 18,677 con 89 centavos, ¿verdad? Y el otro año se espera pagar, ahí sí, 20,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque se espera contratar a algunos otros empleados, ¿verdad? Y pagarles salud, o sea que realmente, ¿verdad? Ah, bueno, aquí tendríamos que pasarlo a un valor mayor también, ¿sí? Porque tiene que, tiene que coincidir esto, ¿sí? Estamos, ya estos valores entonces ya serían en verde, miren. Sí, entonces vamos a hacer lo siguiente, les voy a dar dos minutitos o un minutito para que podamos construir esta tabla, ¿sí? Y empecemos a crear las bonificaciones, perdón, las categorías y podamos ir poniendo algunos saldos de previsión actual y de previsión del próximo año, ¿ok? Regálenme un minutito, por favor, comencemos. 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 ¿Quién ya llenó algún otro coste que me ayude a llenar el mío? Veamos. A ver. Yo estoy poniendo algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Quién me da el coste de la tienda 153? ¿Alguien que la haya hecho? ¿Cuál seleccionó? ¿Veamos? Hola, hola. Nadie. Ah, muy bien, está bien. Perdón, tienen toda la razón. Les voy a compartir esta para que la puedan. Y nadie me dijo. ¿Por qué no me dijeron? Se los comparto de una sola vez también. Muy bien, entonces tenemos varias categorías, ¿verdad? Entonces, categoría regular, sueldos regulares, sueldos por hora, comisión. Aquí este, para el ejemplo este, ¿verdad? Podría decirse que la tienda 150 solo va a recibir sueldos y bonificación. No se le está aplicando ningún otro valor, aunque realmente, por ejemplo, para una tienda debería de aplicarse sueldos regulares, sueldos por hora, sueldos por comisión. Perdón, perdón, salario por comisión, salario por bonificación y los impuestos de salud, renta, ¿verdad? Y pensión. Esos serían los de rigor, entonces, ¿cuántos son? Son siete categorías, entonces, por cada centro de coste debería de haber siete categorías, ¿verdad? O sea que aquí puedo volver a poner 150, ¿verdad? Y decir, bueno, le vamos a dar comisión también. Vamos a pagar ocho mil nada más de comisión. Y el otro año, depende de cómo estén las ventas, le vamos a dar siete mil quinientos, ¿sí? Otra vez, 150, pero le vamos a retirar además, ¿verdad? El de pensión y el de salud. Y como no estamos pagando vivienda, le vamos a descontar renta también, ¿sí? Mira, entonces de pensión le vamos a quitar. Veamos sueldos regulares. Veamos el tres por ciento, ¿cuánto sería? Solamente para hacer el efecto. Mil mil novecientos siete con treinta y cuatro. Mil novecientos siete con. Mil novecientos siete con treinta y cuatro. Y el otro año esperamos que sea los dos mil dólares, ¿verdad? Este valor ya es positivo. Luego de salud, vamos a ver. Esto por. Quiero ver. Ah, aquí es el tres por ciento, perdón. ¿Sí? Aquí sería el de pensión por el siete punto veinticinco por ciento. Cuatro mil seiscientos nueve cuarenta y uno. Cuatro mil seiscientos nueve punto cuarenta y uno. Cinco mil cinco mil y aquí serían dos mil. Dos mil. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Y sobre la renta sería. Esto por el diez por ciento. Entonces estaríamos hablando de seis mil trescientos cincuenta y siete. Seis mil trescientos cincuenta y siete. Con ochenta centavos. Y para el otro año estableceríamos al menos siete mil. ¿Ok? Sí. Muy bien. Preguntas con esta tabla la podríamos seguir llenando. Ahorita tenemos hasta quince, ¿verdad? Preguntas. Preguntas. Esta tabla, no sé, ¿verdad? Si ustedes podrán, en alguna ocasión la pudieron haber visto, ¿verdad? Con respecto a eso. Entonces, ahora bien, si yo le diera esta tabla a cualquiera de ustedes, ¿verdad? O a todos, no podrían hacer nada si no saben aquí cómo es lo del centro de coste o con las categorías. Bueno, las categorías sí, porque aquí están. Miren, miren, ¿sí? Pero con esto vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a seleccionar centro de coste, toda la columna. Ahora vamos a ir a datos, validación. Ahora le vamos a poner un mensaje de entrada, miren. El mensaje de entrada es un mensaje que el usuario va a ver cuando le dé clic a cualquiera de las celdas de ese rango de valores que tenemos seleccionado. Entonces, aquí le vamos a poner centro de coste. Bueno, tendría que haber sido otro nombre, pero así le pusimos. Agregar un valor de centro de coste entre 150 y 300. Miren, ¿sí? Entonces le voy a dar a aceptar, miren. Y vea que cada vez que usted le dé clic a alguno de estos celdas, miren lo que va a aparecer aquí, le va a aparecer esto, ¿verdad? Sí, miren, vean. Sí, estamos. Vean. Se le va a aparecer este mensajito que le va a indicar, que le va a indicar a usted lo que usted debe de escribir. Lo de la categoría, ¿cómo así, William? Perdón. Lo de la lista lo vimos ayer, ¿verdad? Entonces, voy a, ah, ok. Voy a entonces eliminar esta de acá. Sí, voy a borrar, voy a borrarlo todo. Sí, y esta también. Vaya, muy bien. Para llamar, ahorita vamos a borrar acá. Para llamar de aquí a la base de datos, que es toda esta, sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar las celdas donde queremos que, obviamente, se vea la lista, ¿verdad? Entonces, nos venimos a validación. En validación cambiamos cualquier valor, perdón, a lista. Y en lugar de escribir aquí, categoría por categoría, porque imagínense, ahorita son varias. Y yo algunas no me recuerdo. Entonces, las vamos a ir a llamar, porque están en esta otra hoja. Miren, ¿cómo se llaman? Le damos clic a esta flechita y vean que la ventana se minimizó. Y ahora me está dando opción de venirme, de moverme. Mira. Sí. Si yo le doy clic acá, vean. Me puedo mover, vean. Entonces, le voy a dar clic acá. Y ahora me vengo a categoría y la selecciono, miren. Selecciono todas las categorías, ¿sí? Ok. Una vez que ya aparece el rango de las categorías, que en este caso es desde F2 hasta F15, pero están en referencia absoluta, le vuelvo a dar clic al botón para que se vuelva a normalizar la ventana y le doy a aceptar, miren. Entonces, ahora aparece la lista. Mira, don William, ¿sí? ¿Estamos? Don William. Ah, ok, excelente. No salía porque tenía que darle clic a este botoncito y moverse a la base de datos. Pero la, pero la base de datos, o sea, la hoja tiene que tener esta información, ¿ven? Yo les mandé esto, ¿por qué? Porque en el ejercicio, el otro que les voy a mostrar, hacemos uso de esto, miren. Y ahí lo voy a hacer más rápido. Así que esta tabla ustedes la terminan de, de hacer, ¿verdad? Oye, para que la puedan, la puedan ustedes ocupar. Vamos a hacer un pago federal. De salud. Otro de salud. Ok. ¿Qué le, Jorge, qué pasó con el 3? Eh, renta. Creo que este era. Cualificación y por hora. Ustedes pueden complementar esto, ¿verdad? Perdón. Ok, no, no hay problema, Jorge. Vamos ahora con el demo 2. Miren, no me interesa ahorita ni sueldo, ni enero, ni febrero, porque estas ya están calculadas aquí. Usted lo termina de llenar hoy. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, selecciono departamento. Validación. De cualquier valor le cambio a lista. Aquí en origen le doy clic. Y en departamento me vengo otra vez a BB. Y selecciono todo esto, miren. ¿Sí? Esto me sirve de insumo. De donde yo voy a tomar los valores para mi hoja de cálculo. Regreso acá, miren. Le doy a aceptar. ¿Vean? Y a esta ya tiene su lista de validación. ¿Vean? ¿Sí? ¿Vean? Puedo cambiar, ¿vean? En los diferentes departamentos. Ahora con nivel vamos a hacer lo mismo. Miren. Seleccionamos validación. En permitir le cambiamos a lista. Y aquí en origen venimos y le damos clic a este botoncito. En este botoncito venimos, nos cambiamos a la otra hoja que ya debe de tener esta información. Seleccionamos los niveles. Regresamos a la ventanita chiquita y le damos aceptar, miren. Ahora le damos aceptar nuevamente. Y acá tenemos todos los tres niveles, miren. ¿Sí? ¿Preguntas con cómo mandar a llamar de una hoja a otra a través de la lista de validación? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Muy bien, Oscar. Qué bueno. Sí, hoy sí. Hoy sí que ya lo vimos así. En dos veces consecutivas ya se logra ver más, ¿verdad? Pero esto lo van a ir comprendiendo mejor entre más ustedes practiquen. Ahora, vamos con lo último, ¿sí? Voy a seleccionar departamento, miren. Y le voy a poner un mensaje de entrada. Aquí está, miren. Mensaje de entrada. Y le voy a decir, seleccione, seleccione un departamento. Miren, haga clic en el botón y seleccione un departamento válido. Cuando me refiero a válido, ¿a qué me refiero? A los que están en la lista, ¿verdad? Entonces, miren lo que sucede cuando le doy aceptar. ¿Ven? Le aparece este tag o viñeta o etiqueta, perdón, donde nosotros vamos a leer. Ah, o sea que el profe Carlos quiere que aquí seleccionemos un departamento válido. Ah, ok. Sí, le damos clic al botón y seleccionamos el departamento. Ok. Lo mismo vamos a hacer con nivel, miren. Validación, mensaje de error. Y le vamos a dar, seleccione un nivel. Miren, haga clic en el botón y seleccione el nivel, el nivel deseado, ¿sí? Punto, miren. Y le damos a aceptar, ¿vean? Ahora aparece otro mensaje, pero en la parte del, del botón de los niveles. Miren. Ese es el mensaje de entrada, miren. Las otras celdas no lo tienen, solo lo tienen departamento y nivel, miren. Ahora, vamos con el mensaje de error. Voy a explicar el mensaje de error en el departamento. Y después lo voy a hacer solamente en el de nivel inmediatamente, porque ya no tenemos tiempo. Vean, me voy a validación y ahora le voy a poner un mensaje de error. Pero voy a explicar los tres niveles, ¿sí? Rapidito, mira. El primer nivel que vamos a ver es el nivel de, permítame, el de alto. O también se conoce como detención. Impide que los usuarios escriban datos no válidos en una celda. Ahora, un ejemplo podría ser un alerta como el que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que cuando introducimos algo que no es, Excel nos manda un mensaje que dice, volver a intentar. Ahora, si lo cambiamos por advertencia, como su nombre lo dice, advierte a los usuarios de que los datos indicados no son válidos. Pero sin evitar que los escriban. O sea, yo imagínese, en departamento, pongo un departamento que no existe en la lista y me va a mandar un mensaje de advertencia, pero me va a permitir agregarlo o escribirlo. Y que aparezca en la celda, ¿sí? Y el de información dice, informa a los usuarios de que los datos indicados no son válidos, pero sin evitar que los escriban. Este tipo de alerta de error es el más flexible, ¿sí? Entonces, vamos a probar con los tres. Primero con el de información. Mira, el mismo título y el mismo mensaje le voy a poner. Error grave. Mira, ¿sí? El dato ingresado es inválido. Favor seleccione uno de la lista. Le vamos a poner, mira. Y ahora le voy a dar aceptar. Entonces, si yo escribo vial, cuando le dé enter, miren lo que me va a aparecer. Grave error. Error grave, dice. El dato ingresado es inválido. Favor seleccione uno de la lista. Pero si yo le doy a aceptar, miren lo que pasó. Me dejó pasar el error. Y no queremos eso, ¿sí? Vamos con el segundo. De información vamos al de advertencia. Aceptamos. Y hoy voy a escribir vial, miren. Haz enter. Ahora me pregunta. Ahora me pregunta si quiero continuar con el ingreso de ese valor o no. Si yo le doy que sí, lo escribe. Y si le doy que no, me da chance de escribirlo, de escribir uno nuevo. Y vamos con el último. ¿Sí? Vamos con el último. Vamos con el último. Error. ¿Sí? El de grave, el de alto. Grave error. Hoy lo voy a escribir diferente. El valor ingresado es inválido. Favor seleccione uno de la lista. Pero vean la diferencia entre, en este estilo, que cuando le doy aceptar y escribo vial y le doy enter, me dice que es error. Entonces, me dice que reintente a escribir uno de la lista o que lo seleccione. ¿Sí? Entonces, tengo que seleccionar. Aquí, con este, me estoy, estoy condicionando a que la gente debe de seleccionar de lo que está en la lista, de lo que está aquí. ¿Sí? Se ve, seleccione departamento. Es que se me borró. Departamento. Se le, eh, haga clic en el. Botón. Y seleccione un departamento de la lista. ¿Se entiende los tres niveles de seguridad acá? El primero, el de información, solamente me dice que lo que estoy ingresando no es válido. El segundo, que es el de advertencia, sí me dice, oiga, lo que está ingresando es inválido. Pero me dice, si lo quiero agregar o no lo quiero agregar. Pero el de advertencia, definitivamente no me permite agregar el que yo estoy ingresando y tengo que escoger uno de la lista. Entonces, nos quedamos con este error. Miren, ahora lo voy a hacer lo mismo acá. Sí, validación. Título. Grave error. El valor ingresado es inválido. Favor, seleccione uno de la lista. Miren. Entonces le doy a aceptar. Sí, aquí le vamos a poner seleccione nivel. Haga clic en el botón y seleccione el nivel deseado. Ok. Y ahí estamos. Uy, y aceptar. Miren. Entonces ya tenemos ahí el mensaje, la configuración de la validación. Tenemos el mensaje de entrada y tenemos el mensaje de error. Si yo no introduzco un valor del que está aquí, me va a dar error. Miren. Cancelarlo. Tengo que dar cancelar y tengo que seleccionar uno de la lista. Miren. Igual acá. Nivel H. No existe. Vean. Tengo que seleccionar uno de la lista. Miren. Preguntas. Con esto que acabamos de ver. Sí. Preguntas. Preguntas. Los voy a invitar a que revisen el video nuevamente, ¿verdad? Porque a veces cuando yo me emociono acá, me voy un poquitito rápido. Pero trato de la manera de darles el espacio para que pregunten. Así como lo hizo William, ¿verdad? Que me estaba pidiendo los datos de la base de datos. ¿Sí? Ahora bien. Se recuerdan que el día de ayer hicieron una factura, ¿verdad? Y en el día, mes y año, ustedes tuvieron que escribir el... Qué bueno, Jorge. Tuvieron que escribir el origen de forma manual. Hoy quiero que usen BD para poner día, mes y año. ¿Sí? Estamos. Y todo lo mismo. Solamente que igual los invito a que le den un formato bien bonito, ¿verdad? A la hoja de cálculo del ejercicio. Uy, permítanme. A la hoja del ejercicio para que se vea bien presentable. ¿Verdad? Y ustedes ahí poder trabajar lo solicitado. Entonces, el ejercicio de ayer es el mismo de hoy. Solamente que el de ayer, estos tres elementos tienen que haberlos hecho manual. El origen. Entonces, ahora van a usar una BD, una hoja llamada BD, donde van a incorporar todos los días. Entonces, aquí van a poner del 1, 2, ¿verdad? Hasta el 31. Porque el día, todos los meses, la mayoría de meses, tienen 30 o 31, ¿verdad? Y acá van a poner enero, febrero, ¿verdad? Y esto lo van a autocomplementar ustedes, ¿verdad? Y los años, les dije, desde el 2020 hasta el 2023, ¿verdad? Entonces, aquí sencillamente van a hacer eso, ¿ok? Pero eso lo hacen ustedes, ¿ok? Yo ahí les dejo esto ya comenzado para que ustedes lo puedan. Ok, Jorge. Excelente. Muy bueno. Qué bueno. Ahora solo falta el ejercicio de hoy, que es este mismo. Solamente que con la diferencia de que ahora van a usar. Correcto, Jessica. Una factura va a ser con origen manual. O sea, el origen lo van a escribir ustedes. Y el otro vamos a usar un archivo DVD como lo hicimos acá en la clase. ¿Ok? También les dejo estos dos elementos para que ustedes los practiquen, ¿verdad? Así que estos se los quito. ¿Verdad? La validación se los quito. Borrar todos. Borrar todos. Aceptar. Se los eliminó para que ustedes lo hagan en casa. ¿Verdad? Vamos a borrar también estos de acá. Vamos a quitar la validación. Borrar todos. Vean. Ya no queda nada. ¿Sí? Y aquí ustedes terminan de completar la base de datos y la usan en el ejercicio número 15. ¿Preguntas? Ah, ustedes tienen que llenar esto. Miren, el código, el sueldo y las ventas de enero y febrero. Y esto lo van a hacer usando la lista. Este llena en los 15, ¿verdad? Está usando las diferentes categorías. Lo dejo a libertad y criterio de ustedes usando todas estas categorías. ¿Ok? Y el ejercicio de la factura. Se pueden eliminar los tres mensajes de error a la vez. Los tres mensajes de error. ¿Cómo así, Gustavo? Este, la opción. Ah, no, no, no. Como ahí decía. O solo se puede seleccionar uno a la vez. De los errores, de los formatos de error que usted me pregunta, que son estos, se tiene que usar uno. Yo realmente cuando trabajo con esto, con este tipo de, cuando comparto documentos de este tipo, siempre le pongo alto. Y le digo, solamente de estos pueden escoger. Al menos, al menos, que me diga un, alguien a mí. Mire, usted tiene que, permítame libre, porque yo voy a agregar algunas categorías que no va, que no tiene usted. Solamente ahí. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se comprendió? Muy bien, voy a tomar la asistencia, por favor. ¿Listos por ahí? ¿Estamos listos? Ahí ven, habemos 20 personas ahorita. Y tomo captura del grupo G2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos quedamos hasta acá. Mañana iniciamos la semana última. Así que, tratemos de trabajar el ejercicio a más tarde del día de mañana, para que lo puedan hacer, puedan entregarlo en la plataforma del DRAG. ¿Ok? Así que, nos quedamos hasta acá. Pasen feliz noche y bendiciones para todos.